En el país con respecto al medio ambiente, la moderna agricultura con sus actuales niveles de producción tiende a ser cada vez más competitiva, por lo cual, si me trago no se preocupe porque no veo nada, por lo cual se hace necesaria la aplicación de agroquímicos que favorecen los mejores rendimientos. La tecnología es que solo viene a desaparecer de la agroquímica, cada vez más se habla de la producción sustentable, de cuidado del medio ambiente a la producción. Todos los técnicos en primer lugar, los productores, agrícolas, los operarios, comerciantes, fabricantes y consumidores, y sobre todo el sistema político, deberíamos tener conciencia de los problemas medioambientales y de su preservación. Debemos tener conciencia de la responsabilidad que a cada uno nos compete, desde cada área de acción. Se habla de pensar globalmente y actuar localmente para ser efectivos y aportar cada uno de nuestros pequeños granos de vida. Por ejemplo, más o menos para informarlo, el tema de los residuos de cada uno de los departamentos, en el Congreso de Intendentes, se votó para arrancar con el tema de reciclaje en cada uno de los departamentos. Y el único departamento que tiene reciclaje de residuos es Maldonado. La tira en Tres de Nesabes. Después, por ejemplo, Boloña votó en contra. ¿No? La gran parte de los departamentos blancos votaron en contra. No sé cuál es la razón, pero votaron en contra. Acá, nuestro diputado, ¿sabrá lo mejor de esto? Estos son talleres que se están celebrando al aire libre, en la Rambla de la ciudad de Colonia. En este sábado 15 de septiembre del año 2012, reunión de jóvenes de Vamos Uruguay del Partido Colorado. Y después no sirven absolutamente para nada. Porque dos cosechas, ¿no? Claro. Una o dos cosechas y después hay que arrancar y ahí es bueno. No solamente eso, también que no cuidamos la biodiversidad. Porque siempre plantan soja y siguen siempre con la soja y no van cambiando para este maíz, otras cosas. ¿Y ya tienen que salir? Otro punto que había. No, para ayer. ¿Cuál está? Eh, a ver qué quiero usar la tierra. Eso es lo que... Forestación, bueno, por ejemplo, porque también es una plantación que quita muchos nutrientes a la tierra, al igual que la soja, y después para volver al mismo... A renovar el suelo. Lo que no se puede es porque siempre estamos... La planta está siempre consumiendo los mismos nutrientes y nunca se hace una rotación. O sea, siempre se van a estar desgastando los mismos nutrientes y hasta que se van a acabar.